Más información www.mesmerism.info Esa es la primera vez que Luka y Rocco están en el océano por sí mismos. Especialmente Luka. Es la primera vez que Rocco y Luka están en el océano solos con el abuelo. ¡Oh! ¡Oh! Ahí va Luka solo. Luka, listen, don't swim too far with toys, otherwise you won't be able to swim by yourself, ok? ¿Ah? ¡Oh! 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 Sí. ¡No! ¡No! ¡Vorodad! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Wow! ¡Don puedo description de Minspe- ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!